La decisión de la jueza María Belén Domínguez, que este lunes concedió parcialmente la acción de protección al alcalde de Quito, Jorge Yunda, le ha valido críticas. Pero además, el pedido de un acto urgente a la Fiscalía presentado por Jessica Jaramillo, una de las proponentes del proceso de remoción del alcalde, quien presume que el sorteo por el que la causa recayó en la jueza pudo ser manipulado. El proceso no se rotula como acción de protección para que le pueda caer en sorteo a cualquier juez, sino que ingresa como violencia intrafamiliar. ¿Qué significa eso? Que ahí ya pudo haber un direccionamiento de la causa para que caiga específicamente a uno de los jueces de violencia. Y si la doctora Domínguez estuvo de turno el día viernes, evidentemente le iba a caer en sorteo a la jueza que estaba de turno, que era la jueza Domínguez. A esto se suma que el pasado 3 de junio, día que el Consejo Metropolitano removió al alcalde de su cargo, la jueza escribió en su cuenta de Twitter. ¿Es una distorsión de la democracia que 15 personas puedan cambiar algo que fue decidido por el pueblo en las urnas? Jaramillo desmaterializó el tuit, lo notarizó y adjuntó a la documentación que entregó a la Fiscalía. Si ya tenía un pronunciamiento previo, tenía que excusarse de conocer la causa. Del otro lado, el presidente de la Asociación de Jueces del País pide respeto para las decisiones judiciales y rechaza los ataques a la jueza María Belén Domínguez. Se ataca a su persona, se está atacando incluso por el hecho de ser mujer e incluso hasta por ser joven, se dice hasta que por poco su hermano trabaja en el municipio. Cualquiera opina, incluso sin conocimiento exacto de un proceso judicial ni de forma técnica ni jurídica de lo que realmente es. La jueza Domínguez aún no notifica a las partes con su decisión escrita para conocer el alcance de la acción de protección aceptada al alcalde de Quito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!